Quisiste conmigo, llevando el alma a una pena, cargando la cruz de tu ornido. Tu tiempo yo fui muy dichoso, cruzando de muchos placeres, nomás por no ser neoteroso, caí entre tus colsos quereres, y solo por no ser mañoso, por no desligar como eres. Tú sabes que no soy de tierra, que yo ni quisiera dejar de quererte, más cuando me tomo un tequila, ahí voy enseguida con ganas de verte. Entonces me siento milagro, y grito borracho, que yo soy muy pobre, mentira que sigo viviendo, me vuelvo diciendo, mil veces tu nombre. Un tiempo yo fui muy dichoso, cruzando de muchos placeres, nomás por no ser neoteroso, caí entre tus colsos quereres, y todo por no ser mañoso, por no desligar como eres. Tú sabes que no soy de tierra, que yo ni quisiera dejar de quererte, más cuando me tomo un tequila, ahí voy enseguida con ganas de verte. Entonces me siento milagro, y grito borracho, que yo soy muy pobre, mentira que sigo queriendo, me vuelvo diciendo, mil veces tu nombre.